Un día estaba navegando en las redes sociales y vi una convocatoria de Distrito Joven para jóvenes que no estaban ni estudiando ni trabajando y apliqué. Durante mi estadía en este programa aprendí un poco acerca del manejo de las violencias, prevención acerca del consumo de sustancias psicoactivas, maternidad y paternidad responsable, que me han servido para poder aplicar estos conceptos y estos manejos en mi vida personal y también para poder influenciar a otras personas a un mejor camino. Soy Heiner Parodium, joven parcero, y tengo mucho que contar. Alcaldía Mayor de Bogotá. Gracias.